Y Él te dirá mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente No temas ni desmayes porque yo soy Jehová tu Dios que estará contigo donde quiera que vayas La cancha te está esperando Viva mi alma y viva Jehová que no sé qué fue lo que te sacó de que tú sirvieras al Señor Pero viva mi alma y viva Jehová que volverás a regresar Y regresarás como titular Y serás algo grande para el reino de los cielos Serás el mayor orgullo para tu familia Cuando entren a la casa de tus padres la primer cuadro y la foto que habrá será la tuya Y tus padres dirán bendito el día en que esta hija me nació Bendito el día en que este hijo me nació Porque a pesar de las circunstancias se aferró a Dios y Dios se aferró a Él E hizo algo grande y poderoso con su vida Mi alma adora el nombre poderoso de Cristo Jesús Si piensas que nadie en ningún lugar está malo como tú Y que nadie podrá amar al verdadero tú Y que nadie podría perdonarle las terribles cosas que te hicieron o que has hecho Estás muy equivocado Dios puede Si tú crees que nadie puede amar al verdadero tú Si tú crees que nadie puede conocer y amar al que realmente eres Por todas las cosas que te hicieron o hiciste Estás bien equivocado Dios puede Dios puede amarte a pesar de ti mismo Dios puede amarme a pesar de mí mismo Dios puede amarnos y darte un futuro diferente Si hoy tomas una decisión de no abandonar la misión por la cual estás aquí Y decir yo vuelvo a entrar a la cancha Y jugaré hasta el último minuto de mi vida La posición que Dios me ha puesto a jugar La posición donde Dios me puso Yo le serviré con todo el corazón Cuando no tenemos el poder para cambiar las cosas Y decimos hasta aquí llegué yo Es tiempo de decir Dios ayúdame Y te sorprenderás de la respuesta de Dios en tu vida Dios es un caballero No le quites la mano al que está a tu lado Él no se va a intrometer Él te ama tanto Que te permitirá tomar tus propias decisiones Y cometer tus propios errores Sabiendo que cuando ya no hay alternativa Tú regresarás a Él Como Él lo planeó Dios no está enojado contigo Dios no está enojado contigo Dios simplemente está esperando que regreses Para abrazarte Para sanarte Para fortalecerte Y darte un gran propósito Y recordaste que fuiste llamado Algo grande en el Señor Antes mi vida sin Cristo Era un final sin esperanza Ahora con Él es una esperanza sin final Yo no sé cuántos minutos a mí Dios Me vaya a regalar en esta vida en el juego Lo que sí sé es que los minutos que me conceda Los jugaré con todo el alma Y con todo el corazón De tal manera que cuando el tiempo pase No tengan nada que reprocharle a la vida En el nombre poderoso de Cristo Jesús